Entre montañas de barro, malva, tignando el lejotámbulo, tignando el cielo Pelando barba de gato, en el balcón espera Carta, carta, harta, harta, carta, harta, harta, harta De la línea que no existe les separa Timbra el vibro del libre librero Vinilo entre entradas, entre marañas de pelo gato Os cojo de un puñao, que me tiráis del pelo Y miro por debajo del pasado Las pisadas de barro seco, hecho líquido rojo Que mal me sale por dentro y me siento descontenta Sin rayos de sol, cambiando amor por mora Porque me sobra sin medirlo, con un metro reboso Y me escuece esta cultura que con rap poesía Desemboca la boca destensando un brazo marinero Lleno de huecos que se hicieron Pa' estirar como el grito de algodón, como un lazo tierno Fin, así, ¿me entiendes? Entenderá el 28 de cartón o de madera o como sea que era Dermi enlatando volcanes de arroz tostado Se encuentra desencontrado Escribiendo en el espejo, echando vao Una señal futura, ya la siento Ya la siento en el tejado El cielo raso está meao' Su mueda envuelve a la ánima tétrica, famélica Avisa hirviendo la emergencia La gente sinérgica en magenta Cortinas hervidas con aro, aromático y presencia Ven, ven, ven Suda el tranco, bebe el millón Llorar de alegría Los personajes tienen un tenderete montao' Suenan la avería, suena, suena, susurrea Arropada sensación, casi vestida de amapola Enrollada en el aire Entre puntas de subida Otras eran plantadas por ellos Dice la voz de Noff Que me suena, que me suena, que me suena Haberte visto, me convertiste en paloma mensajera Te buscaba Tengo una ojera balanceada Te esperaba Seguía con la mirada La estrella verde La miraba mientras pelaba Y el llorón se contentaba Lloraban y les llamaban Pero de sus lamentos La montaña solo les devolvía el eco Y al tocarla alegremente La montaña se abrió enseguida La montaña solo les devolvía el eco Y al tocarla alegremente La montaña solo les devolvía el eco Y al tocarla alegremente La montaña solo les devolvía el eco Y al tocarla alegremente La montaña solo les devolvía el eco Y al tocarla alegremente 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 Gracias por ver el video.